hola cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo mi nombre es paula gonzález aquí yo estoy sacando auyama zanahoria y tayota la vamos a estar pelando la vamos a estar picando porque vamos a estar preparando un loquios con ella así que sigan viendo el vídeo no se pierdan de este vídeo que está bastante interesante después que yo termine de cocinar voy a estar moviendo los muebles voy a estar moviendo la sala porque ya me aburrió el ángulo donde están lo vamos a poner para otro lado así que acompáñenme no 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 Aquí ya tengo el loco de vegetales con salchillas, eché una libre y media de arroz y aquí tengo una agua hirviendo para hacer una gelatina porque hay mucha calor y tenemos que tener cosas fríes en la nevera, ahora vamos a recoger bien este arroz para taparlo, si bien el arroz ya está seco, lo vamos a tapar a esperar que se cocine bien y le vamos a bajar un poco el fuego para que no se queme, como así. Y esa ya la gelatina se refrescó, ya el loco casi está, lo vamos a estar dejando un par de minutos más y voy a hacer palomita de maíz, aquí son las 4 y media de la tarde, nada, me dio con cocinar y con atender mi familia, y ahorita vamos a mover todo, los muebles los voy a cambiar de lugar porque en verdad ya me aburrió el ángulo que están, tienen ahí como 2 meses, lo quiero poner para otro lado y ustedes me van a estar acompañando, así que empecemos a hacer la palomita de maíz para después comer, miren aquí tengo el maíz para hacer la palomita de maíz, aquí tengo la mantequilla que ya se derritió, ahora le vamos a estar agregando el maíz. Vamos a estar tapando, así fue como quedó la palomita de maíz, ya le eché sal, ahora voy a estar sirviendo la comida para comer y la palomita nos la vamos a comer más tardito, vamos a guardarla, vamos a taparla de una vez. Miren ya tapé las palomitas, ahora las voy a guardar en las despensas, y así fue como quedó este locrio, bien rico, lo voy a estar acompañando con un vaso de agua, al niño le saqué un poquito de palomita, no quiere comer las horas, el de él se lo guardo para la noche, y nada, aprovechito a todos los que estén comiendo. Bueno, yo me voy a estar sentando a la mesa a comer sola, porque mi esposo está trabajando aún, se la voy a guardar, y más tardito vamos a hacer un buen, buen jugo. Les voy a enseñar cómo está el día, bien caliente, hay un sol bastante fuerte. Miren ahí, es un sol tremendo, un resplandor bastante fuerte. Miren ahí, bien caliente. ahora me voy a pasar a la cocina a lavar unos víveres a organizar lo que mi mamá me mandó del campo y mi esposo compró así que vamos a organizarlo de una vez y continuemos con el vídeo me voy a estar comprando un organizador de víveres en un próximo vídeo yo sólo voy a estar mostrando cómo lo organizo pero mientras tanto lo voy a estar organizando así y y y y y y miren así es como están los muebles yo voy a empezar a cambiar los muebles del lugar voy a barrer donde lo voy a colocar y lo vamos a quitar de ese sitio para colocarlo ahí abajo al frente de la puerta así que continuemos i ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí abajo tengo tres plantitas, las estuve mojando, miren. Combinan bastante, bastante bien con mis muebles. Y yo creo que ahí se ven bien, se ven perfectos, miren. Aquí atrás tengo otras plantitas, dos plantitas ahí, y ahí guardo mi aro de luz. En verdad yo siento que los muebles ahí van bastante bien porque están al frente del comedor. Miren, y ahí hay espacio para cuando mi esposo llegue a trabajar de noche que guarde el motor. Porque cuando yo la tenía de ese lado, el motor chocaba con los muebles. Entonces él me dijo que ahí estaban bien acomodados. Como ustedes pueden ver, allá donde está el niño sentado, está en una extensión de conectar el teléfono. Y más arriba engancho el teléfono. Y mi esposo se puede sentar ahí a chatear, a ver el video, a lo que sea, y cómodamente. Miren que bien, yo siento que quedó bastante bien. No sé ustedes, ya atrapié. Miren, los muebles están al frente para el comedor. Y al frente de la repisa, que ahí donde están los muebles no le da tanto sol. Porque cuando hacía sol de tarde, que yo abría esta puerta, se me encandilaban los muebles, le daban bastante sol. Y miren, y para adentrar a la casa, esa es la puerta de entrada. Miren, yo voy a salir. Hay bastante espacio porque mi esposo puede entrar el motor. Cuando vaya llegando una gente aquí a mi casa, va a ver la casa así. Así. Nada, yo siento que quedó perfecto. Mi esposo dentro del motor. Y en verdad, cupo bastante bien. Y ahí yo me siento a editar mi video, a chatear, a lo que sea. Y estoy bastante cómoda. En verdad que me encantó el resultado. Opinen ustedes. Nada. Bueno, mi belleza, aquí yo tengo este fracimo de guineo. No sé dónde colocarlo, pero por el momento lo voy a estar dejando ahí. Aquí tengo yo mi cocina organizadita, bien limpiecita. Miren, aquí estuve colocando esos plátanos en esa canasta. Ahí estuve guardando esa uyama. Y miren el atardecer más bello que dentro aquí a mi cocina. Así está todo bien limpiecito y organizado. Aquí tengo la comida tapada. Porque mi esposo no ha venido a comer. Como los oficios de un ama de casa. No termina, aquí llegó mi esposo con una naranja y con otra uyama. La vamos a estar lavando y la vamos a estar organizando. Me trajo cuatro bolones. Lo vamos a estar guardando porque en verdad yo no como mucho dulce. Vamos a lavar bien esta naranja y la uyama. Para colocarla en su lugar. Vamos a lavar bien esta naranja. y aquí van a ser las 6 de la tarde voy a estar preparando un jugo de avena con naranja agria lo vamos a preparar de una vez mis belleza y esto ha sido todo por este vídeo espero que le haya gustado si fue así comenten suscríbanse denle like y nos vemos en un próximo vídeo bye